El día de hoy les tenemos un regalo a nuestros hijos Les tenemos un gran regalo a nuestros pequeños Les compramos un poli Les digo algo, hay un niño que anda detrás de Kima Estoy checando el cuadro Papá celoso, papá celoso, papá sobreprotector No puede, no puede Kima Miren el niño, miren el niño Hola Kima Está pendiente Estoy pasando la profecía Sí, la profecía se está cumpliendo Se está cumpliendo ¿Están listos para ver el poni? Sí ¿Y tú Juanito estás lista para ver el poni? ¿Estás lista acá? Una Hola Tío Huki Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo Sabemos que estén muy bien Y si es primera vez que tú estás por acá Suscríbete a este canal si quieres moverme a parte de esta linda familia que tanto amamos Familia Huki ¡Los! ¡Woohoo! Juanito ¡Jajajaja Juanito! Familia, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien El día de hoy vamos a ir a dónde ¿A dónde vamos a ir? A los caballos Vamos a la calle porque El día de hoy les tenemos un regalo a nuestros hijos Les tenemos un gran regalo a nuestros pequeños ¿No vas a retirar? Dilo tú, dilo tú Ok, les compramos un poni ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Pero una sorpresa! Ya escuchó Se me olvidaba que ya está muy despierta Sí, la verdad, entiende todo Le compramos esto aquí y mañana puede estar enfrente de ella porque ella escucha Ya sabe Juanito pues, ustedes saben que a Juanito no le importa nada Míralo ¡Papá! 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 ¿Por qué? Hay un niño que canta la siguiente canción Abriendo la boca para saborear No sé de qué hablas Abriendo la boca para saborear Ah, no, quiere estar gateando No quiere No quiere, quiere andar ahí solo por su lado Ok, familia En estos momentos nos vamos a subir al carro Porque vamos a llevar a Kima a sus clases de equitación Hace un tiempo la metimos a clases de equitación Al principio no era nada fácil, no le gustaba tanto, lloraba Los que no sepan qué son clases de equitación Son clases de caballo Ella se sube un caballo, se monta un caballito Así era, vente, vente Súbate caballito Oigan, lo malo de este día es que Kima tiene como unos tres meses sin ir a clases de equitación Y tenemos que se ponga otra vez difícil Como al principio Al principio ya llegaba Al principio era como que tenía un poco de miedo No le daba tanta confianza al caballo Pero es que el caballo es un caballo grande Grande, grande, grande Ella se monta en un caballote Después de unas cuantas clases Empezó a tener confianza al caballo Empezó a tener confianza al caballo Empezó a tener confianza al caballo Ay, te agarró el caballo ¿Qué pasta de estupideces? Mirá al amor Eso ya, ya, ya Mirá al amor, mirá al amor ¿Eres un gato? Te convertimos en Kima Ya eres Kima A mí convírteme en gato No, no escucho, no escucho Ay, el gato habla Sí, habla el gato Juanito El gato, el gatito Háblenle al gato A este video si creen que es el gatito más bonito que han visto El gatito más lindo Llegó el momento de irnos porque la clase es en media hora Tenemos que llegar al lugar que queda como a media hora ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿La gatita? ¿O Kima? Familia, queremos mostrarles lo que Juanito ha avanzado en su caminata Es muchísimo Ya camina mucho Da muchos pasos Hay que contar los pasitos que da Juanito Sí Vente Vente, familia Vente Ay, ya aprendí a caminar Kima Ahora tu hermanito Ay, ya aprendí a caminar Kima Vente Vente, vente papi Vente papi Ahí va Juanito Ay, ya aprendí a caminar Kima Ay, ya aprendí a caminar Kima Eh, 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 eh Con su pantalón Ven, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va Juanito No quiere, no quiere, no le da confianza No le da confianza Ve, 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 dile, ven hermanito Abrazos, abrazos Ahora con tu mamá Ahí viene tu hermanito Es difícil cuando Kima se pone aquí Sí, no nos deja, no nos deja Pero son celos Eres una celosa tú Eres una celosa Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente Cuánto avanzado Cuánto avanzado A ver, cuántos pasos son las máscaras Vente Vamos a contar Vamos a contar Juanito La tierra es difícil, vente Vente, vente Dale Juanito, dale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Otra, 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 vente Ve con tu hermana, ve con tu hermana Vamos a cantar una canción que nunca hemos cantado tú y yo Va, 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 pa, va, 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 va Brasil, lo que es lo que es lo que es lo que es lo que está pasando Realmente queremos mucho celosa Te queremos mucho a ti Siempre jugamos contigo Dale un besito a tu papá Dale un besito a tu papá Dale, dale un besito a tu papá Vente Vente, vente, vente Yo creo que ya llegó el momento de irnos Ya llegó el momento de irnos Momento de irnos Vamos a llegar tarde a la clase Así que Sí Sigan viendo ¿¡ushú! ¡Ya llegamos! ¡Llegamos! ¡A ver tú! ¡No, todavía no! ¡Ya te vamos! ¡Familia, hemos llegado a las clases de equitación! Y aquí una señorita ya se adelantó y se fue directamente a los jueguitos. Sí, ya se fue con su amiga Miranda, ella la extrañaba mucho. Son amigas desde hace mucho tiempo, de verdad. Les voy a poner una foto de cuando estaban chiquitas, de cuando se conocieron. Sí. ¡Dale una brochita! ¡Ay! Llámala, llámala a Miranda. ¡Miranda! ¡Dale una brochita! ¡Miranda! ¡Un besito, dale! ¡La quieren mucho, hija! ¡Pasérense todos aquí, pasérense todos! Oigan, les digo algo, hay un niño que no lo podemos grabar, vamos a desenfocar su cara porque no tenemos permiso para grabar al niño, pero anda detrás de Kima. Estoy checando el cuadro. Estoy exagerando, no sé. Pero de verdad, el niño anda detrás de Kima. ¡Muy bien! El niño del que les hablo. Está muy pendiente a Kima, no sé qué está pasando. Está queteándole un poco, ¿no? Está como que queteándole, así como que se le pone en frente y espera que Kima haga algo. Papá celoso. Papá celoso, papá sobreprotector. No puede, no puede. ¡Kima! ¡Mira el niño, mira el niño! ¡Hola! ¡Kima! Está pendiente, está pendiente. Está coqueteando, está coqueteando. Va a subir con él. ¡Miranda! ¡Espera, espera, Kima, espera! ¡Miranda! ¡Vamos con el caballo, venga! ¡Vamos a ver el caballo! ¡Chabela, Chabela! ¡Aquí, mira! ¡Mira! ¡Mira el caballo! ¡Hola, guapo! ¡Hay que tocarlo, hay que tocarlo! ¡Guau, qué hermoso! Está comiendo. ¡Guau! Juanito, tócalo Juanito. ¡Tócalo Juanito, tócalo! ¡Hola, caballito! Te dale un besito a caballito. ¡Qué cabello! ¿Quién es, hija? Chabela. ¡Chabelita! Ya estamos listos para ir las clases de quitación, a montar caballitos. ¿Tú estás lista, Kima? Sí. ¿Con Miranda? Sí. Con papá y mamá. Sí. Mira, Juanito. Mira, Juanito. Cuidado con los dientes, Miranda. Ay, si lo tocas, Juanito. Yo pensé que les ibas a tener miedo. Muy bien. No le va a tener miedo, Mirabelo. Bueno, vamos a comenzar las clases de Kima. Venga. Primero Miranda, mamá. Primero Miranda. ¿Tú quieres ver a Miranda primero? Oigan, de verdad, esto es un deporte súper bueno, ¿verdad? Sí, muy bueno y muy bonito también. Es muy bueno para los niños. Mira esto. Mirenla, mirenla, mirenla. Ojalá Kima no se ponga llorona porque cuando venimos nosotros, normalmente no quiere hacer las cosas que hace cuando estamos sin dinero. Como que se chequea un poquito más. Como que, ay, mi mamá me papá. Y no, se pone a llorar. Changuitos para que no pase. ¿Quieres un casquito o no? Yo me subo contigo, yo me subo contigo, pero pónselo. Ponte el casco. Mira, 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 anda. Adiós, mira, anda. Son muy lindas, vamos. No quiero, no quiero. Estoy pasando la profecía. Sí, la profecía se está cumpliendo. Se está cumpliendo la profecía. ¿Eh? ¿Me subo yo? ¿Me subo contigo? Sí. No. A ver. ¿Pero que te va a ir para atrás? Nunca pensé montar un caballo, pero por mi hija. No lo había hecho. Pero tienes que tener tu casco. Vamos a quitar un poquito los lentes, un poquito. Juanito, ¿quieres venir tú? ¿Quieres subir? Ahorita vamos a subir a Juanito. Sabía que esto iba a pasar, amigos. Es que la niña cuando está con nosotros es... Sí. Qué chiquilona, pues. Está chiquiada. O sea, nosotros la mimamos mucho. De verdad. Creo que estamos haciendo un mal. La vamos a hacer entender un poco, poco a poco. Claro. ¿Cómo se llama la yegua? Chabela. ¿Cómo se llama? Chabela. Hola, Chabelita. Hola, Chabelita. Te quiero. Gracias por cargarme. Dale un besito, Chabelita. Dale un besito. Me traigo para que se guiara. Muchos abrazos. Venga. Vamos. Vamos. Sí. Amigos. Adiós, mamá. Adiós, mi amor. Diviértete. Sí, mamá. ¿Y te gusta, hija? Sí, papá. Y otra. ¿Ahí está otro caballo? ¿Cómo te llamas tú, perdón? ¿Cómo es tu nombre? Lima. Lima, qué hermoso nombre. ¿De qué color está este arito? Así. ¿Y este? Rosado. Rosado, muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Dos. ¿Dos? Guau, estás muy grande. ¿Y no te quieres montar sola de caballo? Sí. Muy bien. Ahorita bajamos al papá que ya está muy grande. Ay, se me desabrochó el tenis, hija. Voy a desabrocharme el tenis, ¿ok? Eso. A ver. Voy a abrocharme el tenis. Listo. Vamos a seguir aquí. Aquí voy contigo, hija. Vamos. Agárrate. Eso. Guau, qué niña más fuerte. Sí funcionó, sí funcionó. ¿Te gusta, hija? ¿Sí te gusta? Esto es Chabel, hija. Chabelita. 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 Se logró, se logró. Mira, ya está mirando, hija. Allá está mirando. ¿Quieres ir con ella? Pero ahorita. Ahorita. Pero ahorita. Pero ahorita. Juanito, Juanito. Juanito, chocala con papá. Se logró. Papá. Se logró, amigos, vean. Se logró, se logró. Qué hermosa. Divina mi bebé. Qué bonita te ve. Mira, ahí chiquita. Chabela, ¿qué está haciendo? Chabela. 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 Sí, zurra bien. Guau, qué preciosa. Chabela. Chabela. Chabela, chabela. Chabela, chabela. Esa. Tu hermana lo está logrando, Juanito. Tu hermana lo está logrando. Siempre hay manera. Siempre hay manera. Uno como papá tiene que buscar la manera. Y la mejor manera. Esa manera fue muy buena. Increíble. O sea, jinete. Qué hermosa está. ¿Qué se le dice? Jinete. ¿Cómo se le dice para? Jinete. Amazonas. 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 Guau. Amazonas. Guau. Te gusta más Amazonas que jinete. Guau. Es Amazonas. Está bien hermosa. Amazonas. Es grande. Qué Amazonas tan más hermosa. Qué Amazonas tan increíble. Tanto porta en una Amazonas. Soy tu fan. ¿Tú sabes peinar los caballos? Y yo sí sé. Yo sí sé. ¿Toma sabes? Vamos a peinar. Yo. Primero acá. Eso. Guau. Ay, Dios mío. Qué bonito. Qué bien peina, chica. Mira, por acá está despeinado. Vamos, está abajo. Vamos, vamos. Chete, agachete. Eso. Guau. Arriba, otra vez. Abajo. Un beso para esa Amazonas. Soy tu fan. Adiós, mamá. Es un amor, mi hija. Es un amor. Este deporte realmente estimula muy, muy bien a los niños. Nosotros investigamos si es de los mejores deportes que un niño puede hacer a esta edad. Soy orgulloso de mí. Hasta yo quisiera hacer lo que está haciendo aquí. No me han surgido. Así. Lo que está pasando aquí, no. Lo que está pasando yo aquí. Yo. Lo que estoy quería el número de cámaras. La seguridad de mí. La seguridad de mí. Es un Sabrina. La seguridad. Lo que está pasando es que no hay ninguna marca. mi amor. Te amo Kima. Te amo Kima. Mirenla, mirenla que preciosa. Ahorita la van a poner como a trotar, o sea la van a hacer. La asustó un poquito, la asustó un poquito, pero... Venga, venga, venga. Corre, corre. Eso. Ahorita sigues tú, ¿sí? Muy bien, princesa. Otra, otra. Vamos mi amor. Fuerte, fuerte, rápido, rápido. Soy tu fan. Vente, 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 corre, corre, corre. ¿Te gusta? Sí, papá. Te amo Kima. Te amo, papá. Te amo un besito. ¿Qué es tu papá? ¿Tienes o no? Eres un amor. Me asustó. ¿Cómo hacen? Bebé. ¿Y la vaca? ¿Cómo hace la vaca? Muy. Me merece. La neta en vídeo su copete y su pelo. No, se me hace tu pepa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería Jay de hacerse? A ver, voltea para que te editen ahí y vean cómo te ves con ese copete. ¿Me va bien? Debería de hacérselo. Mira, está haciendo bolitas. Mira el copete que tiene mi compa. Tiene su flowcito, ¿eh? O sea, como que vinieron a peinarlo en la mañana. Sí, todo distinto. Él no quiere ser una cabra normal. Venga, venga. ¡Ay, cabrita! Ten, te voy a abrir mi nombre. No, no. Adiós. Ya terminaste. ¡Una paleta! ¡Una paleta! ¿Una paleta? ¿Quieres una paleta por hacerlo muy bien? Ahora sigue a tu hermano. Sí. Ok. Ahora sigue a tu hermano. Mi hijo, él es mi hijo. Hay que despedirnos de Shabella. Vamos a despedirnos de Shabella. Tienes las manitos así. Así, mira. Así, mira. Así, mira. Sí, caballona Shabella. Dale un besito, Shabellita. Tíraselo. Muy bien. Gracias, dile gracias por llevarme. Gracias por llevarme. Muy bien. Adiós. ¡Una paleta! ¡Una paleta! A ver, una salguita hija. ¡Qué rico! Eso está delicioso. A ver, hija, ven. A ver, mi amor. A ver, síntate. ¿Qué fue? A ver, explícanos. ¿Qué te pasó aquí, mi amor? ¿Y este morete? ¿Y qué te pasó aquí en el dedo? Hija, pero ¿por qué te golpeas tanto, hija? Se la pasa en el piso. Sí, se la pasa en el piso. Se la pasa corriendo, se tropieza cada rato. Es muy difícil, de verdad. Es una niña, eso va a pasar. Por más que nosotros queremos protegerla de todos esos males, no se puede. Parpadea, ya está corriendo por allá. Juanito. Vamos a caminar. Camina, Juanito. Camínale, Juanito. Epa, epa. Dame la mano, dame la mano. ¡Ay, mira! ¡Bambi! 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 ¡Qué hermosa está! ¡Ven! ¡Ale! ¡Wow! ¡Qué bonita es la naturaleza! Sí, es increíble. Este lugar es increíble. En este lugar cuidan mucho a los animales, los rescatan, los alimentan, les dan amor, comparten con niños. Sí, que eso es lo mejor. O sea, la pureza de un niño con los animales es ¡Wow! Si nosotros investigamos mucho este lugar antes de traer a Quima, nos lo recomendó Lili, la mamá de Miranda. De Miranda, esposa del Dr. G. Smile. Y de verdad que no nos arrepentimos. Es un buen lugar. Dame, hija, dame un poquito. Amor, le voy a esto, le voy a tomar un poquito. ¿Qué rico? A ver. Dale, dísela. Mi paleta. ¿Me das? Sí. Ven, tu paleta. Dile a los niños, lo que no se comparte... Se sigue en la basura. ¡Eso! Muy bien. Para que aprendan a compartir, chicos. Juanito, parece que está borracho. Véanlo, por favor. Espera, espera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Una cita? No estoy celoso, amigo, se lo juro. No estoy celoso. No lo está. No está, lo puedo sentir. Mira Juanito, también está celoso. Míralo. Que le vea al niño con ojos de coraje. No le suelta la mirada, solamente le está siguiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hijo? ¿Con quién estás jugando? ¿Con quién juegas? ¿Quién es él, hija? La mía. O sea, estoy evitando tu proyecto porque no te quiere contestar. ¿Lo sabías? Sí, ya. ¿Lo sabías acaso? La está tratando de ganarse el hermano, ¿eh? Y el hermano con la cara de enojado. Amigos, no se crean, obviamente estamos jugando, son unos niños. Todo bien. Es una broma. No estoy celoso, solamente es actuación. Como que medio real, pero no. Oigan, pero pues esto ya es de más, ¿no? O sea, esto ya es de más, esto ya es de más. ¿Qué quieren parecer? ¿Almas gemelas? Almas gemelas haciendo lo mismo, no. Estábamos como que bromeando, pero esto ya es de más. ¿Te imaginas que Kima cuando esté grande vea el video y no sé, o sea, como que tenga un novio y luego vean el video juntos y digan... Estamos jugando juntos en el parque. O sea, que sea el niño. Eso de imaginar no es lo mío. Aparte de imaginarme eso, pues como que no me dan ganas. ¿Ven conmigo? ¿Voy contigo? Sí. ¿A dónde está, mi amor? Vamos. Hija, cuando tú juegues con un niño siempre tiene que ir tu hermano contigo, ¿ok? ¿Sí? Tu mamá siempre tiene que ir contigo, ¿ok? Ven conmigo. Vamos, pues, vamos. Esto ya es de más, ¿eh? ¿Problemas? Está intentando ganarse a la mamá. Vamos, Miranda, no la dejes sola. Sí, Miranda. Tú no tienes que ser la amiga que le oculta cosas, ¿eh? Por favor, Miranda, ¿eh? ¿Sí? No. Eso. Muy bien, Miranda. Muy bien, muy bien. Lo está bajando, Miranda. No lo deja, mira. No lo deja, no lo deja. Sí, lo hice. Ufa. No. Ufa. Es mi amiga, dile. Es mamita. Es mi amiga. Amiga. Niña. No, mentira, Miranda. Juega con el niño. Es un niño que quiere jugar con ustedes. Mi amiga. Amiga, ¿dónde está? Ay, sí. Tú muy risueña. Escuche. Ma lo preguntó por la amiga. ¿Tu amiga dónde está? Sí, lo hizo, lo hizo, lo hizo. Y Quima sonriendo. Te estoy viendo, chamaca, ¿eh? Te estoy viendo. Te estoy viendo. Ahí. Ahí. Sí, ahí sí. Mucha risa, ¿no? No estamos. Ya empezó a llorar. ¿Está lloviendo? Está lloviendo. No, no. Está lloviendo. Sí, hija. Mira, está lloviendo. si está lloviendo vámonos y la diosa mirando ya nos vamos adiós miranda te quiero cuídate nos vemos pronto familia pues ya estamos en casita están listos para ver el poni estás lista para ver el poni y tu ponito estás lista para ver el poni esto que ven aquí es el poni esto es el poni es un caballo mira escucha 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 te vas a montar te vas a montar escucha el caballo escucha quieres ver a tu caballo tú quieres ver a tu caballo bonita tú bonito bueno llegó el momento está listo una que es hija que es te quiero caballo si voy a decir como segura ahí va papá te voy a explicar ea 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 jinete ea jinete perfecto que movimientos adiós yo 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 también ahí voy ahí voy ahí voy tú voy a casar tú voy a trapar a ver Kima a ver tú mi amor subete de caballo le compramos este caballo para que practique en casa si que no le de tantos miedos cuando vea el caballo real así 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 sí me encanta a ver con tu hermanito sí a los dos porque los dos son mis hijos eso abrázalo vámonos no dale caballito dale caballito vámonos vámonos dale Kima dale con los pies mi amor ea 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 a ver yo te paseo ahh yo te paseo primero a Kima y después a Juanito ok vámonos Esto, esto, puras amazonas, siempre Rafa hay aquí, ahí, 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 ahí. ¡Ah! ¡Ya! ¡Eh! ¡Sí! ¡Qué bonito le hace el caballo! ¡Mírame, Juanito! ¡Mira tu hermana! ¡Me siento tu caballo real! Ahora, Juanito, le tocas a mi alopas en a él. Es que no cabemos los tres. Déjame darle una vuelta y ya te subo. A ver, 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 paremos todo esto. Lo que no se comparte, lo que no se comparte, lo que no se comparte, ¿qué pasa? Dime, lo que no se comparte se tira, dime, 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 ¿a dónde se tira? ¿A dónde se tira? Una vez y luego tú, ¿ok? ¿Sí? Uno y uno, dale. Chocala, Juanito. ¡Vámonos, Juanito! ¡Vámonos, Juanito! Yo te paseo, madre. ¿Tú me paseas? Sí, mamito. ¡Ahí vamos, Juanito! ¡Ea, ea, ea, Juanito! ¡Ea, ea, 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 Juanito! Y bueno, familia, esto fue todo por el vlog de hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. También las redes sociales de Hooky Love van a aparecer aquí. Obvio, los links de todas las redes sociales se las dejamos en la descripción de este video. Y bueno, ti, Hooky, nos vemos al siguiente video. ¡Les mandamos un beso! ¿Un besito? ¡Adiós! ¡Adiós, familia! ¡Chao!